Bienvenidos al único programa que te trae los goles y las mejores jugadas de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-15. Antes de empezar el resumen les dejo las mejores jugadas de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Sub-15. Las semifinales se pusieron muy calientes con estos dos equipos señores. Los dorados de Sinaloa se jugaban todo el prestigio dentro de la cancha ante un enorme Cedrus Alebrijes. Cualquiera de estos dos equipos se podía llevar el boleto a la gran final. Sean ustedes testigos y los dejo con las espeluznantes imágenes de este encuentro. Vean nada más el autopase que se aviente este número 5 y con eso el gol de la victoria. Marcador final 1-0 Que lo disfruten. Es de ellos. Ellos están conscientes de que vinimos en una situación complicada. Es una barrera muy pequeña. Yo creo que mañana salimos a disfrutarlo. Que se entreguen es de ellos totalmente. Se lo vamos a dejar y siento que va a salir todo bien para el día de mañana. La verdad mucho trabajo y mucho esfuerzo y dedicación de todo el equipo. Y muchas ganas. Porque tenemos que ganar y el equipo está duro. La segunda semifinal fue una verdadera apología amigos. Empezamos con este golazo de cabeza de este muchachón. ¡Qué remate por el amor de Dios! No era de esperarse más y el empate venía de esta forma. Un partido de muchos, muchos goles señores y señoras. Vean nada más que tiro y que paradón del portero. ¿Y qué me dicen de este golazo de cabeza? ¡Qué calidad de jugadores! Marcador final 3-1 Mañana vamos a jugar una final. Una final en la que todos los equipos quieren llegar y ellos por alguna circunstancia están en ella. Que es muy difícil jugarla. Que hay que jugarla y hay que buscar ganarla. Con nuestras armas, con nuestros argumentos y de la manera más leal que se pueda. Una bonita experiencia venir a este torneo y llegar hasta la final. Que estamos donde queremos y se cumplió el objetivo de llegar a la final y hay que disfrutarla. Es fútbol, es lo que nos gusta y solo hay que disfrutar el partido. Señores, antes de despedirnos del resumen de jornada, los dejo con un concurso de dominadas de parte de la porra. Vean nada más que estilazo de esta niña. ¡Vamos! 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 Bueno, ¿y qué me dicen de este señor? ¡Pim, pum, pam! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ya no alcanzó el siete. Este chamaquito sí que se la rifó y fue el ganador del concurso. Muchísimas felicidades a los dos finalistas dorados de Sinaloa y a Correcaminos Victoria. No olviden que la entrada es libre, señores. Nos vemos a las 10 a.m. en las canchas del SECAD. ¡Hasta luego!